Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer un video con Leiji. Hola a todos. Para los que no sabían, es mi mujer. Me casé con ella hace dos años. Aquí está el anillo. Y ya tenemos un bebé. Bueno amigos, entonces en este video quería hacer unas preguntas y respuestas con mi mujer. Y bueno, en Instagram les había preguntado que nos ayuden con unas preguntas entre Leiji y yo. ¿Quién de los dos es el más o menos algo? ¿Entienden? Por ejemplo, ¿quién de los dos es el más rincorroso, digamos? Y ahí tratamos de ver quién es y quién no es. Y entonces vamos a responder a lo que ustedes nos escribieron en Instagram. Gracias a todas las personas que me escribieron ahí, había muchas personas que me escribieron. Tenía tantas preguntas que no sabía cuál escoger. Y no es mentira, nadie me respondió. Creo que me respondieron seis o siete personas. Pero es algo, ¿eh? Entonces a esas seis o siete personas, muchas gracias, les vamos a responder. Entonces vamos a empezar con el primero. ¿Quién de los dos extraña más a Ecuador? Para mí, Leiji. No, para mí, los dos. Pero no tanto. ¿No? ¿Son extraños de Ecuador? Sí, sí, sí me gusta ir, pero como que extraño todos los días. No. ¿Por qué? Más porque tenemos muchos padres aquí, es la diferencia. Para mí, igual, extraño, pero como solo para ir una vez al año de vacaciones. Pero en sí, después, extrañar. O sea, siempre se extraña el país, ¿no? O sea, siempre más, me da ganas de regresar, pero no como que demasiado tampoco. También la diferencia es porque ya nos fuimos tres veces de seguida, por eso no extrañas. Si estás aquí como diez años sin irte, ahí creo que sí vamos a extrañar. Pero entre los dos diría que quizás yo extrañe un poquito más. Claro. ¿Quién extrañas en Ecuador? ¿Quién? ¿Cómo así quién? Sí, porque dices extraño a Ecuador, pero ¿qué extrañas exactamente? Ah, extrañas. ¿Qué se fica? No sé, la... Es que ya sé que en mi cabeza cuando me voy a Ecuador es por vacaciones. Y yo sé que voy a disfrutar de las vacaciones. En cambio, cuando estoy aquí, en mi cabeza es como que trabajo, trabajo y... Como ya vives aquí. Exacto. Entonces, cuando yo sé que voy a Ecuador es porque ya es de vacaciones, la comida, las salidas, las chicas, digo, los amigos. Las chicas todavía. No puede ser. Nada, las amigas, los amigos. Y es verdad, porque él de verdad tiene mucho más amigas en Ecuador que amigos. Dime, a ver. No. ¿Solo así cuenta? No. ¿Tú tienes mucho más amigos que amigas? ¿Amigos? Está triste. Tienes más amigas chicas que chicos, ¿eh? ¿Por ejemplo, quién? Porque yo no tengo amigos, punto. Sus amigos son mis amigos, nada más. Bueno, sus amigos son mis amigos y mis amigos son sus amigos. Y sus amigas son mis amigas. Ya. Si quieren pasar a hablarme, pasan primero por la IG y luego pasan a la IG. Igual, los que hablan con Jeff siempre... Hablan también con Jeff. Automáticamente dice, ah, y hable también con tu esposo y esto no te vamos a salir. Pero no en algo malo. No, no, no. Simplemente porque quieren salir con nosotros o contigo, yo no sé. No, conocer, ser amigos y todo. O sea, para mí, yo soy amigos con los que ustedes quieran. Sí. Pero no de la parte de que yo quiero salir con él o con ella, ¿no? O sea, no sé. O sea, no sé. Yo, de todas maneras, si hablamos con alguien, cualquier tipo de persona... Que sea hombre o mujer. Que sea hombre o mujer, nunca va a ser con, digamos, con la intención de algo más. Simplemente intención de ver nuevas amistades, nuevas cosas. Es todo, pero aparte de eso, ¿no? O sea, siempre tenemos esa mente como que, ¿no? Siempre que sea chico o chico. Pero más a mí me gusta conocer chicos. Ah, chicas. Ah, no, chicos. ¿Por qué? Eh, no sé. Pero bueno. No puedo decir eso porque tus amigas se van a sentir mal después. ¿Cuál amiga? Ah, todos mis amigos. A todas las amigas es Jeff igual. No, a todos mis amigos. Ya, continuamos mejor. ¿Quién de los dos? Es más o menos cuidadoso con el bebé. O sea, ¿quién de los dos cuida más al bebé? Es más cuidadoso. Y yo. Yo diría también Leiji. Tú sí cuidas, pero... Le cuido bastante, ¿no? Pero... Pero tú le cuidas con los ojos, es el problema. Quiere decir que, por ejemplo, yo le dejo al niño jugar. Y si se cae, si pasa algo, pues no le ayudo. Tú le dices, levántate. Le digo, levántate. ¿Qué es eso? Eres fuerte. Eres hombre, eres fuerte. Para que no sea un niño llorón. ¿Entienden? Pero los niños tan pueden llorar. Claro, pero... Solo por decir. Yo diría que más Leiji porque, en general, digamos, yo pienso en la cabeza de mi bebé. Es como que, primero es la mamá y segundo el papá. Porque cuando está conmigo, está contento, sí. Pero cuando se asoma la mamá, ay, ya se olvida de todos y solo le ve a la mamá y quiere estar cerca de la mamá. Si no está la mamá, pues a veces es un poquito... Y ya que también le puede dar tetita porque, no sé, le guste más el cariño de la mamá, pero no sé, pues... Pero a ti también te quiere mucho porque cada vez que tú entras al cuarto, siempre dice, papá. Y se pone contento. Y cuando... Se levanta. Sí, se levanta de una cuando llegas, o bien, cuando tú estás a trabajar y regresas. Y de una escucha la puerta y dice, papá. Y se levanta de una y ya te está esperando, así, mirando la puerta. Sí, es muy bonito. Sí se apega con todos. Pero diría más mamá. ¿Quién de los dos se hace más pedos? Ah, Jeff. Yo diría Leiji. Jeff es el rey de los pedos. Yo creo que no le conocen bien a Leiji. Porque Leiji, en serio, ay, Dios mío. A veces, ¿ven cuando estamos acostados en la cama? O sea, tipo, dice, ah, Jeff. Te quiero mucho. Después, con la cobija, se nos tapa y se echa un pedazo y se queda así para que me asfixie. No, 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 no. Es demasiado. Ay, no le conocen a Leiji, Dios mío. No saben lo que tengo que soportar. No saben lo que tengo que soportar. No, es mentira, es mentira. Él se echa un pedazo. De verdad, él hasta puja para que se haga el pedazo. De los dos, yo me echo más pedos. Bueno, yo también sí me echo un pedito de vez en cuando, pero así como... Para decirles que Leiji creo que en 11 años que estamos juntos, 11 años y algunos meses... Contadito de... Pues, contadito, creo que le he escuchado echarse un pedo tres veces. ¿Tres veces no? ¡Claro! Es que mis pedos son silenciosos. Tú no conoces esos pedos. El problema de... ¿Crees que yo no conozco esos pedos? Es que tú el problema es que tú haces... Lo peor es que su hijo es igualito. Su hijo es igualito. Mi bebé cuando nació se echó unos pedos desde el primer día. Y ya estaba... O sea, se echaba más pedos que yo se imagino. Y era bebé, tenía que unos... Un día. Sí, hasta ahora. Y se echaba no sé cuántos pedos. Hasta cuando se ríe se echó pedos, ¿no? Así como... Es muy bonito. ¿Quién de los dos es el menos orgulloso? Tú. ¿Cómo así? El menos orgulloso. Porque yo soy más. ¿Más orgulloso? Sí. ¿Tú? Sí. Sí. Ah, sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, estos últimos tiempos... Sí, sí. Sí, sí. Ya no hablamos de orgullo mucho, pero antes... En total, en general. En general, es verdad que yo era el menos orgulloso, menos orgullo. Era muy fácil de... Era un hombre fácil. Y vieron cómo me obtuvo fácilmente. Entonces, en ese momento cualquiera me podía dobirlo. ¿No te acuerdas cuando sabíamos pelear y que sabíamos ir a caminar así? Y donde me hiciste enojar, ahí te dejaba. Ah, wey. Estamos caminando y cuando le hacía enojar, pues me dejaba plantado ahí. Y me regresaba. Se regresaba. O sea, caminamos y de la nada se regresaba. Y me dejaba ahí. Y se iba. Y a veces cuando se plean así entre pareja, te dices... No, no se va a ir. Seguro va a regresar o me va a esperar un poquito más lejos. No, ella se iba, cogía el metro y se iba a su casa. Se iba a su casa. Y yo tenía que estar regresando. Lady, no, por favor, perdóname. Y regresaba hasta encontrarle. Y le vi ahí que estaba yendo a su casa así. Muy apurado. Y te acuerdo, una vez tú hiciste eso y te dije a ti, si no regreses, ahí es donde me has dejado. Se terminó. ¿Vieron cómo es? ¿Te acuerdas? Una vez hice eso. Ella siempre me hacía eso cuando le hizo enojar. Siempre. Pero yo, una vez que le hice eso, casi el fin del mundo. Ay, me quedé parada. ¿Quién de los dos quiso festejar su matrimonio en Ecuador? Ninguno de los dos. Bueno, sí, sí queríamos también algo en Ecuador. Pero es más por los amigos y familiares, ¿no? No sé. Es que yo no sé porque hasta ahora siento que, por ejemplo, podíamos perfectamente hacer una fiesta aquí. Pero creo que es también porque nuestros padres nos dijeron que sería más bonito y mejor. En Ecuador. Y como nivel cultura también es mejor allá. O la cultura y tal. Porque aquí no se puede tampoco ser 100% como se hace en Ecuador. Y también queríamos descubrir eso. Es que éramos abiertos en todo. Si no, no teníamos algo. No teníamos una opinión. No teníamos una opinión. Solo queríamos que salga bien. Y que estemos nosotros bien. Simplemente. ¿Quién de los dos le gustaría regresar a futuro a vivir en Ecuador? Y yo. Pero cuando tenga como 50 años, por ahí. Uf, esta viaja. Quiero ir a vivir cuando yo sé que tengo algo y que puedo, como, ¿entiendes? Puede entrar dinero. Pero que también haya dinero aquí, ¿entiendes? Ahí veremos. Pero por mi parte no. O sea, vivir en Ecuador no. A un futuro, ni un futuro. Solo de vacaciones en Ecuador. Para vivir no me gustaría estar en Ecuador. No, no quieres vivir, por ejemplo, seis meses, seis meses, seis meses, un año, un año. No, es mucho seis meses. Para mí dos meses máximo en Ecuador de vacaciones está bien. Pero más. Pero si, por ejemplo, tus papás se van a vivir para siempre en Ecuador, mis padres también. Entonces, yo sí quiero, por ejemplo, quedarme seis meses ahí. Yo no sé. Vivir en nuestra casa. No, seis meses están muchos. Es que ya no vas a trabajar aquí en Bélgica, ni ahí. O sea, depende de nuestra situación. Vas a tener una situación mal. Ok, seis meses me parece mucho. Ya diría, vale, tres meses máximo, pero más de eso, no sé. No, no sé. Ah, no, ahí veremos. Pero yo sé que Leiji a ella sí le gustaría regresar a Ecuador en un futuro lejano. ¿Quién de los dos es más de hacer sorpresas? Ah, yo. Leiji. Leiji siempre me hace sorpresas. Leiji siempre me sorprende. Todo el día me sorprende con su cara. Me sorprende siempre. No sé, siempre encuentra algo que hacer y todo. Y con mi vida, ¿no? No. Es siempre... Él es muy aburrido, de verdad. Eso es, piensa que él es creativo, que él crea contenido, que es un youtuber, una influencia, pero... No, mentira. No sé, si es alguien cool. Pero... Atrás no... No sé, no, no, por ejemplo, no me sorprende. Pero sí me ha sorprendido. No. No, no. Tú me sorprendes cuando se bebe, así, de una, de sorpresa, como, wow, de una. Es verdad. Yo le sorprendo, ¡pah! Ya está. Y ella me sorprende, como que, poquito a poquito, por ahí, por allá. Yo le sorprendo, ¡pah! De una. Por ejemplo, a mí, ella me regaló un iPhone, de una. ¡Tag, ni de nada, chico! Y de ahí no me regaló nada por cinco años. No, pero al principio, sí era un chico de... Ah, sí. Era muy detallista, muy... Romántico. Por ahí, ¡pah, pam, 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 pam! Le hacía... Le cantaba, le escribía, le dibujaba, le hacía de todo. Sorpresas por ahí, botados por allá, y se tenía que encontrar, no sé qué. Le hacía de todo. Eso duró, creo, los tres primeros años. Luego, no sé, cambié. Tampoco cambié mucho, pero me hice mucho menos detallista. Dime, a ver, todo lo que te ha sorprendido, a ver. Te llevé a París por tu cumpleaños, te llevé a Plopsoland, te llevé a Mallorca. Ahora te voy a llevar a... Italia. Te voy a llevar a Italia ahora por esos cumpleaños también. Es que tú tienes dinero de gastar, eres un... eres un muco. ¿Quién de los dos es más celoso? Ahora creo que los dos estamos al mismo nivel. Antes eras tú primero, después era yo. Yo he sido el más celoso. En la vida entera, sí. En la vida entera yo he sido el más celoso porque no quería perder para nada esta belleza al lado mío. Entonces era celoso con todo y todo. ¿Por qué dices eso? No sé si a veces te he dicho eso para burlarte de mí, de mi cara. ¿Por qué voy a burlar de ti? Es que a veces yo estoy así todo... Y dices, oh, estás muy bonita, yo estaba aquí. Ah, pues, no, te imaginas de que yo te veo en plus. Es un mentir, es un payaso. Es la verdad. Porque te quería solo para mí. No quería que nadie te mire, que nadie te toque, que nadie hable contigo. Es un mentiraco. ¿Me hizo un mentiraco? No, papá. Porque es mi novio y le digo, mire, chico, me está diciendo esto y eso y eso, le mostro y él creo que se sintió mal o que no sé. O sea, sí. O sea, para mí es como toda mi confianza, lee lo que quieres, mira lo que quieres. Yo sé, pero al principio no me molestaba mucho. Pero es que siempre venía todos los días diciendo, ay, ese chico me habló, me dijo así, que soy así y me preguntó su número y yo no le di. O a veces sí le daba. Pero de él. Pero le daba mi número y esas cosas así. Y bueno, al principio no me molestaba, pero tanto, tanto, tanto repetir. No sé por qué creo que perdí confianza en mí como que, ¿por qué habla con otros chicos? Aunque yo sabía que los chicos le hablaban a ella, no a ella. Pero yo no le hablaba, yo no le buscaba la conversación. Yo sé, pero es por eso que te digo que ellos a ti te hablaban, pero tú no. Pero yo no, vale. Pero yo al principio, bueno, era joven, era tonto, era todo y empecé a creer otras cosas primero y bueno, por eso. Pero ahora, ¿se los son de quién? ¿De quién voy a estar? ¿Se los son de quién? No, es que no, no estamos celosos, solo que ya te, creo que no nos damos una, no tenemos una razón por la cual que tú seas celoso y seas celoso de algo o de alguien. Ahora los dos somos como que una confianza 99.9%. Hasta que tú un día me hagas... Ajá, porque no, es verdad, hasta que yo, o tú, tú también puedes hacer así. O tú y yo. Claro, pero ahorita tenemos una confianza que, la verdad, puedo hablar con quien. Es que el problema es que ya no tenemos vida social. Nuestra vida social es nuestro hijo, nuestra familia y nosotros dos. Y a veces los amigos cuando se aparecen por ahí. ¿Quién de los dos es el más tóxico? Esa pregunta nunca entiendo. ¿Qué es tóxico? No entiendo. Es como que... Siempre me río, pero no entiendo. No sé, nunca hemos sido como que extremo, extremo. Siempre un poquito de todo. Porque hay cosas que tú también le puedes decir a tu esposo que no haga porque no está bien. Te hacen los tóxicos, creo que es normal. Es como que cuando no te deja, por ejemplo, yo quiero salir con mis amigos y tú no me dejas para nada. Ah, no. Sí, me encierras en el cuarto y dices, ¿dónde estás a cada hora? Me localizas. Él localiza. ¿Ves? Este tipo de locura que tienen algunas personas. No, no, no se me da. A ese punto nunca hemos sido. Yo quiero que salgan con sus amigos porque no sale. Siempre está en la casa. Sáquenme, por favor, sáquenme. Sí. Para que sepan, la única cosa que me gusta es el fútbol, el deporte en general. Cualquier tipo que sea, con pelota, con lo que sea. Sí, cuando estamos en Ecuador también nos pueden escribir o llamar, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Y aquí también. Estoy abierto para todo, y todos, y todas. Sí, luego. Me gusta molestar a Liz, no sé por qué. Es que tú molestado ya no, ya no. Es que ya no le afecta. Es que tiene tanta confianza en mí. Puedo hablarte de cualquier chica y me va a decir, ah, está bien. Es que no le importa. ¿Y cómo molestarle más? Tiene que haber pruebas, así como que yo veo, ahí sí. Si es que hasta que no vea, ella siempre va a confiar en mí. Pues, ¿verdad? Bueno, amigos, entonces aquí vamos a terminar este video. Es porque les encantó este pequeño video de nuestras vidas. Y gracias por mirar este video hasta el final. Mirad, mira. Espero que les encantó, que les gustó. No se olviden de compartir el video. No sé si ustedes también se reconocen un poco en lo que les dijimos. ¿Cómo lo superamos? Si quieren ayuda, escríbanme en los comentarios. Les podemos ayudar a superar esa toxiquidad. Y bueno, no se olviden de darle un like y de suscribirse a mi canal, como siempre, amigos. Y nos vemos en un próximo video. Gracias a ustedes. Gracias. Se cuidan mucho. Chau, chau, chau. 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 Chau.